Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Te traigo 5 datos curiosos de los caracoles. Espero te guste y gracias por el apoyo. Número 1. Velocidad de los caracoles. Aunque los caracoles son conocidos por ser lentos, pueden moverse a una velocidad promedio de 0.03 km por hora. Sin embargo, algunos caracoles marinos pueden alcanzar velocidades más altas. Número 2. Caracoles hermofroditas. La mayoría de los caracoles son hermofroditas, lo que significa que tienen órganos sexuales masculinos y femeninos en el mismo individuo. Aún así, la mayoría de ellos aún requieren aparearse con otro caracol para fertilizar sus huevos. Número 3. Capacidad regenerativa. Los caracoles tienen una sorprendente capacidad para regenerar partes de su cuerpo, como los tentáculos y el pie, si sufren algún daño. Número 4. Longevidad. Algunas especies de caracoles pueden vivir bastante tiempo. Por ejemplo, el caracol de jardín común puede vivir hasta 5 años, mientras que el caracol gigante africano puede vivir hasta 10 años. Número 5. Superficie pegajosa. Los caracoles tienen una sustancia resbaladiza y pegajosa en su piel llamada mucos, que les ayuda a deslizarse sobre superficie sin problemas. Esta sustancia también les proporciona protección contra la deshidratación. Hasta la próxima mis... La tuya es su cultureza.